Gracias parándula, gracias, tú sabes que esto es un día especial, esto es un día que necesita mucha recurrencia, fiesta, oye cuando voy a Emeterio le da saludos, felicítame, bueno mi hermano lo propio, chao parándula. Se piensa que me va a engañar a mí, porque soy una persona mayor, se va a burlar de mí, yo me superdeo ni nada de eso, óyeme, si el infarto no me da hoy no me va a dar más nunca, olvídate de eso. A ver, sienta, sienta, pero ¿qué te pasó viejo? Sienta, sienta, sienta. Porque voy a ir consolidado, tú sabes que yo estaba para allá para consolidar, entonces el mecánico me dice que no, que la pieza que lleva la olla esta, él no la tiene, pero que tiene un tipo que me puede resolver esa pieza. ¿Verdad que hay gente buena todavía, eh? Hay gente buena, hay gente buena, chiquera, tú no te das cuenta de lo que está pasando, que el tipo, que el mecánico y el hombre que me va a resolver la pieza son las mismas personas, ¿no te das cuenta de eso? Que el hombre, entonces ese tipo está aquí en Bapa, en fin, tiene doble personalidad, eso sí es mala. Chiquera, ¿cómo que doble personalidad? Doble me quiere cobrar ese hombre la pieza a mí, tú no te das cuenta, parece mentira que tú seas una persona de la calle que eres un tipo avispado, chico, y no me da la gana, no me da la gana de pagarle la pieza, el doble ni el triple ni nada. Bueno, ya, 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 relájate, relájate, siéntate, siéntate, échate, échate, ven, siéntate, siéntate, apágate, que tengo que hablar con una cosa que te va a dejar morir de la alegría, ¿vale? Ah, sí, ¿qué cosa es? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer usted y yo hoy 24 de diciembre? ¿Hoy 24 de diciembre? ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Cómo que hay hoy parándola? ¿24 de diciembre? ¿Nochebuena? Ah, verdad que sí, verdad que sí, nochebuena, nochebuena. ¿Y? ¿Hay que hacer? ¿A qué va? Parándola, ¿usted tiene la falterricurancia hoy activada? Seguera, que falterricurancia, ni falterricurancia, chico, tú lo que pasa es que te pones a estarme hablando de cosas ahora, si yo vengo con el lío mío de la olla, ¿para qué tú me empiezas a hablar de nochebuena ni de nochebuena? Oye, mi chico, si ya yo la mañana la tengo mala, voy ahora a tener la nochebuena. Bueno, ya, te pones a estar inventando cosas, inventando. Oye, que la nochebuena no la inventó, ¿seguera? Parándola, eso es una tradición, eso es lindo. Ah, sí, sí, es una tradición, una tradición, pero ya yo ni me acordaba de la nochebuena y ahora resulta que de unos años para acá se celebra la nochebuena, se celebran las navidades, se celebran los reyes maos, ahora se celebra, ¿tú sabes lo que se celebra? El otro día voy a una tienda y resulta que las muchachitas de la tienda estaban vestidas de brujas, clase de susto que pasé yo, ahora se celebra Halloween, no me digas, ¿por qué comía un infarto? Ah, ese mismo día, ¿eh? La bodeguera nueva tuya estaba vestida de bruja igual. No, 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 la bodeguera mía no, la bodeguera mía nueva esa no estaba vestida de brujas, ella es así, ella es así además. La Halloweenense no se celebra en ninguna bodega de Halloween, se celebra en las cosas que tienen que ver con divisas. Bueno, ya está bien, entonces puedo contar contigo. Chiquera, no cuentes conmigo para nada, chico, óyeme. Eso, yo sabía que no me ibas a fallar. Chiquera, chiquera, no entiendo, tú no estás oyendo lo que te estoy diciendo, te dije que no. Eso, que no me ibas a fallar, claro que sí, entendí. Bueno, chiquera, siéntate un momentico, siéntate que te veo alterado. A ver. Mira, te dije que no, te dije que no voy a tener que ver nada con el 24 de diciembre, si tú quieres hacer una fiesta, haz lo que tú quieras, diviértete, haz cualquier cosa, pero a mí no me metas en ese potaje. ¿Qué potaje, Ponte? ¿De qué potaje tú hablas? El 24 de diciembre, chiquera. Pero es que el 24 no vamos a hacer potaje, Pánfilo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Es pago asado o fibra! Ay, mátalo, Dios mío, mátalo, mátalo. Bueno, está bien, está bien, está bien, no te pongas así, no te entieres. Vamos a hacer un potaje, a ver, como tú quieras. ¿Pero qué le vamos a echar, a ver? ¿Cómo que le vamos a echar, chico? No le vamos a echar nada. Oye, que te estoy diciendo que no vamos a hacer potaje, ni vamos a hacer 24 de diciembre, ni vamos a hacer nada, que estoy yo con el lío de la olla esta, que la tengo rota y ahora mismo tú me estás complicando la vida. No me compliques más la vida. Pero, papi, que eso es un día normal, un día festivo. Oye, suéltame, chiquera, suéltame. Papi, vamos a celebrarlo. Chiquera, suéltame, chiquera. Vamos a celebrarlo. Chiquera. ¿Qué? Mira, bate este cable. No, eso fue inconsolidado. Bate este cable, chiquera. Un inconsolidado que esto estaba perfectamente bien. Partiste el cable una olla que yo todavía no he terminado ni de pagar. ¿Cómo tuve ropa en esta olla, chico? Lo que tenía era un falso contacto. Y mirala, como tú me partiste el cable. Relájate, noche de paz, armonía, ya. No, noche de paz, ni noche de paz. Déjame ir tranquilo, chico. No, noche de paz. Relájate. Vivir del cuento. Es que, óyeme, que se llevó esto con la fuerza que tiene este hombre, que se ha llevado esto de raíz. Ahora no tengo ni cómo agarrarlo. Viejo, tómate la pastillita para que te relaje. Coge, coge que te veo a este lado. Y mira, y no te preocupes nada que ya el cheque tiene una lista con todas las cosas que tenemos que resolver para la comida del 24. ¿Que tenemos qué? Bueno, que tengo que resolver para la comida del 24. Mira, aquí está. Todo está calculado. Lo primero que hay que comprar farándula es vianda. Esto se resuelve fácil. Ajá. Después, ensalada. Oh, más fácil todavía. Uf, cómo hay ensalada. Ajá. ¿Y el pavo? ¿El qué? El pavo. Ah, verdad, el pavo. No, no, sí. ¿Cómo el pavo? Ah, pero tú sigue. Chequera, ¿tú sigue con la idea de comprar un pavo? ¿Y cuánto es que vale ese pavo? Ah, el pavo vale de 25 a 45, se usé. ¿Eh? ¿Eso? ¿Qué pasa? 25 a 45, se usé. ¿Un pavo? Sí. Pero tú vas a comprar un pavo real o un ave del paraíso. ¿Qué es lo que tú vas a comprar? ¿Eh? ¿Con qué dinero nosotros vamos a comprar eso, chico? ¿Tú te volviste, loco? Me pones a las 9 de la noche ese pavo asadito arriba de la mesa y en vez de comérmelo, me van a desear llorar delante de él. Cacho, ya tranquilice de que te veo alterado para una noche de paz. Espera, ya el cheque lo tiene todo calculado y pensado. Sí, eso es lo que me preocupa, que tú todo lo tienes pensado. Atiéndeme, yo en la casa tengo, en el cuartico, tengo una ropa que ya no uso. ¿Qué voy a hacer? La vendo. Recuperamos un dinerito, siempre hay alguien que comprar eso, farándola. ¿Ah, sí? Sí. Ya va, ahora sí me voy. No puedo perder mi tiempo bien. Ahora él va a vender ropa de él vieja para hacer la noche buena. Te volviste loco, mejor me voy para otro taller a ver si me reparan la olla esta. Y de paso voy por la bodega a ver si vino a comer. Ah, ahora que mencionaste la palabra vino, hace falta comprar una botellita de vino tinto. Ah, también. ¿Y qué más? No, 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 no. Bueno, mira, yuca en el agro, para hacer buñuelos, porque un 24 de diciembre sin buñuelos no es 24 de diciembre, farándola. No, no, seguro, seguro. Ven acá, cheque, y esta lista que tú tienes aquí, vianda, ensalada, pavo, buñuelos, yuca, todo eso tú lo piensas hacer con la ropa vieja. Oye, y te dije que lo que llamo comer es pavo asado, ni potaje, ni ropa vieja, ni nada de eso, farándola. Cheque, no te estés haciendo gracioso que no te estoy hablando de la ropa vieja que se hace con carne de... Bueno, con la carne que se haga la ropa vieja. Te estoy hablando de la ropa que vas a vender tú, la ropa vieja y ridícula esa que tú tienes, que yo no sé quién te la va a comprar. Oye, qué vieja y ridícula mi ropa, vieja y ridícula es tu ropa. Tú sabes que ese pantalón, tú lo cogiste en una subasta que hizo el caballero de París, no te hagas el fino, anda. Mira, no te escucho, déjame irme a pantalla. Sí, no te fino conmigo. Con los tenis de su marca, miserable. Oye, está buena, me cuadra la camisita esta, chacara. Me cuadra, chacón. Dime, ¿te vas a quedar con ella? Sí, me voy a quedar con ella, pero oye, esto no es ropa vieja, esta ropa está nueva. Claro que no, chacón, hay su ropa vieja, pero también hay las excepciones para las amistades, ¿eh? No, claro, me imagino, ven acá, ¿cómo tú coges el dólar? ¿El cheque? ¿A 23? Uy, estás apretando el cheque. Chacón, ¿tú te piensas que soy cadeca? No, pasa. Oye, no pasa. Dime. Vamos. Eso, bajando, bajando, que chequera va para arriba. Deja a ver si me cuadra otra cosita ahí. Dime, barista, ¿con qué te vas a bajar? Oye, ¿en cuánto me deje tu lo visto de este? Eso, en pescado. En pescado, chacón. Me voy a una monjita, viejo. Como con una monja, Eva. ¿Usted me ve cara de convento? Está mi nieto, mi nieto. Bueno, te lo voy a cambiar por un timón de Moscovich. ¿Un timón de Moscovich? Evarista, ¿y para qué yo quiero? ¿Un timón de Moscovich? ¿Para circular por la casa, sin licencia y repartir rapa? No, farándula, no, no te peso. Bueno, chico. Bueno, ya está bien, ya está bien. Dame, amor, dame, amor. Evidentemente, chequera, hoy no es el día para arreglar la olla. ¿Cuándo anda, Pafilú? ¿Eh? ¿Qué, Pafilú? Hay visita aquí en mi casa, Chacón y Evarista. Oye, ¿no te piensa comprar nada? Que te cambie la ropa esa que te conozco allá por la ropa. Vamos a comprarla. Oye, ya él compró cerrado. ¿Tú no ves que la tienda la tiene en su casa? Y estando en su casa, coge lo mejor. No, seguro, seguro. Evidentemente, ¿de qué tienda habla usted? De esta que está aquí, mira, fama. Lo que puedo ver más lindo que compré para mi nieto. Oye, chetera, gracias por todo, hermano. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar, ¿verdad? Oye, sigue así, sigue así, prestando el servicio ese. ¿Te da el vestido del arcoíris? Bueno, bueno, hasta luego. Ya lo digo, suerte con el negocio. Eso, aquí está. Chacón, dime, fama, dime, ¿qué te estoy contando? ¿Qué? ¿Cómo me puedes decir ahora mismo qué cosa es esto? La ropa que tú me autorizaste a que vendiera, fama. No te hagas el que no lo sabía. No, 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 no. Mira, eso es una ropa que me dieron para que vendiera, para ir haciendo un dinerito. No me digas. Ya está, después, ¿cómo andas? Mira, cheque, me quedaron pintas, las tuve que poner. ¿Ya lo sabía? Ve acá, papi, tú no tendrás un par de tenis para él, porque lo tengo descalzo. Oiga, lo último, farándula, exclusivo, mire. Sí, oricha, oricha, la van en buena vacuna y regla se quedó afuera, ¿eh? ¿Y esos tenis se te quedaron a ti chiquito cuando eras niño? Mi madre, me está empezando a doler la cabeza, ¿eh? Ay, me hace susto, dime, hijo, dime, dime tú. ¿Qué sea, voy a revisar la tarea en la escuela? ¿De revisarte? ¿La tarea? Ah, sí, 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 después, sí, sí, es que, pipo, es que ahora tengo la mente que, dime tú, si me pongo a revisar la tarea ahora. ¿Fuera otra vez? ¡Ay, pánfilo, pánfilo! Este cheque es una fiera como vendedora. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ay, por lo que veo, ella es tu suministradora, ¿no? Bueno, yo soy el empresario en particular. Y yo el representante de esta casera. Cállate la boca, chequera, cállate la boca. Yo la conozco a ustedes, señora, sí, dígame. Permiso. Cheque, mira, le quedaron pintados al niño. Sí. Y qué suerte tiene, porque mira que come zapatos. ¿Ah, sí? Si viene acá y no le puede dar un pancito cuando quiera coméis un zapato, pero los zapatos no se meten en la boca, ¿oíste? ¿Qué? ¿Tú querías decirme algo? Así yo voy a revisar la tarea en la escuela. Ah, sí, sí, pero ahora no, es que estoy con la mente. Yo después te reviso la tarea. Si tú siempre vienes casi todos los días, yo te reviso la tarea. Vamos, vamos. Chequera, te mando el dinero con el niño después. Sí, niña, sí, no dejes de mandarlo. Qué alegría tengo, chequera, ya tenemos nuestra sucursal aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 ¿sucursal de qué? Ahora mismo tienes que recoger todo eso, que yo lo siento, pero esa tienda no puede seguir aquí. Óyeme, pero Pánfredo, ¿cómo usted va a hacer eso? ¿Qué está sonando? Ay, 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 el proveedor. ¿Ah, el proveedor? Sí, sí, claro. No, 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 esto está abierto en popa. ¿Qué hace falta, chequera? Carterita esa de las que usan los pepillos con las banderitas, ¿qué es eso que usan con los pepillos? Bueno, mira, carteritas de esas que usan los pepillos con banderitas, queratina, la queratina, sí, la apretadora. La apretadora, sí. Ah, sí, mira, ay, sí, mándame un montón de suecos. Sí, 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 carteritas de los suecos donde se van a quedar a dos meches, ¿qué era? Ajá. Los suecos son los zapatos que van a comer, para así ver estos chicos. Sí, mira, 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 pídele, pídele leche en popo, no traen leche en popo, de la buena. Ah, y por favor, las pastillitas, sí, las que tú sabes, para mis viejitos, sí. Escapar, escapar con las pastillitas, eso, la cámara. Sí, te espero. Ay, chequera, estamos hechos, estamos hechos. Eso, eso, el pavo, el pavo. Vamos, vamos, para todo va a ser un éxito. Sí, claro, claro, para otro. Lo que no en esta casa, no en esta casa, lo mismo me recogen todo y se tienen que ir de concierto. Pero, papá, pero cómo usted va a hacer eso, mi pobre amigo. El pobre chequera que me ha hablado de usted para conseguirle... Ay, no, 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 mire lo felices que hemos hecho a las personas. Sí, sí, sí. El pobre chequera pensando en conseguir una pieza para usted, para la olla que está armando. Sí. ¿Sí? La olla que yo estoy armando, más bien es la olla que él me está desarmando, que le dio un dalón que me repartió el cable y le partió todo. No, no, pero esto no puede ir atrás. Lo siento, lo siento, señora, lo siento. No, 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 oye, me lo pongo. ¿Qué te quiero, qué te quiero? No, esto no se queda así. Yo te le quiero hacer. Aquí hay dinero invertido. Sí, mucho. Y va a haber más, farándalo, va a haber más. Ah, tranquilo. Si te quieres comprar algo, farándalo, no tengas pena, me lo puedes pagar en dos plazos y te cojo el full a 25, ¿eh? Queda, no quiero comprar nada, nada voy a comprar, ¿oíste? Mira, a ver, pruébate esto, a ver. Esto te queda, chulito, chulito, a ver, ¿eh? Oye, no te estás haciendo gracioso, no te estás haciendo gracioso, ahora mismo me lleva, me lleva, se me saca todas estas cosas aquí de esta casa, ¿oíste? ¿Tú sabes por qué tú estás así, vio? ¿Por qué yo estoy así? Porque a esta casa le falta alegría. No me digas. Y esa alegría se la va a dar, ¿tú sabes qué cosa? Un buen arbolito de Navidad. Ah, sí, un arbolito de Navidad, chico. Véjame, te vas hablando a mí ya de Navidad, de arbolito, de arbolito y de nada de eso, chico. Anda, que me tienes la cabeza a mí enredada que estoy con el lío de la olla de esta arrocera, ¿no es favor? Está bien, está bien. Si tostino tanto yo me voy. A lo que voy tumbando. Pero mira, esto lo hacía el cheque porque no te metieras un día tan especial. Aburridísimo, ¿viste? A ver, me voy. Y el mejor lugar, a mí me embotó. Sí, sí, pero no, porque... Madre, yo creo que se me fue la mano con Chequera, pobre. Se fue... Se fue triste, ¿eh, o no? No, no se fue triste nada, muchas cosas. Si Chequera no se pone... Yo creo que sí que se fue triste. Ay, mi madre, la cosa más grande, ¿por qué me pongo yo así, Chequera? Si lo estaba haciendo por el bien mío, para divertirnos hoy por la noche, para poner un arbolito de Navidad. Yo creo que yo tengo un arbolito ahí, en el cuartico de Saogo. Lo voy a armar y le voy a dar la sorpresa, tú verás. Tú verás, ya que yo monte el arbolito ese. Bueno, esto tiene sus cositas, algunos cablecitos pelados, pero bueno... ¿Está Chequera por ahí? ¿Quién? Chequera. Sí, pues Chequera fue al agro, pero enseguida viene, así que si quieres siéntate y espéralo, ¿oíste? Sí, gracias. ¿Qué te parece el arbolito este? Muy bonito. Tiene sus detallitos, pero bueno. ¿Y ya que terminó, usted me va a revisar la tarea? ¿Revisar la tarea? Sí, este, Pipo, mira, ahora no te puedo. Mira, no te puedo revisar la tarea porque es que hoy estoy enredado, pero no te preocupes. Además, mañana tú no tienes que ir a la escuela, si todos estos días son horas de descanso y eso. Mira, ¿y de qué es la tarea? ¿De matemáticas? No, es de una descripción de un personal de la comunidad. ¿Te mandaron a hacer una descripción de un personaje? De la comunidad. De la comunidad. ¿Pero de cuál comunidad? ¿De la comunidad de la gente que viene de afuera? No, del barrio. Ah, del barrio, del barrio, me asusté yo, dejo de... Ah, del barrio, del barrio. Eso no es el problema, eso lo hacemos ahorita, ¿viste? Tú tranquilito ahí, que además... Epa, buenas por aquí, Páfilo, ¿cómo estás? Eh, qué Facundo, ¿cómo andas? Ahí, bien, lo veo que está preparándose para las navidades. Sí, sí, bueno, un poco tarde, un poco tarde. El problema es que si le seguís la corriente a Chequera, porque Chequera los días festivos él se pone, que quiere hacer de todo. O sea, que lo de él es fiesta y pachanga. Claro, contento, así. Eh, Jonathan, ¿no te había visto? ¿Cómo tú estás? ¿Usted me voy a revisar la tarea? Eh, revisarte la tarea, viejito. Eh, ¿qué más quisiera yo? Pero el problema es que tengo que ver el asuntico este que hay con los muchos. Están ahí asando un puerco en el medio del parque ahí. Arriba un banco. Y si el banco fuera de hierro, pero es de madera. ¿Tú sabes cómo está eso ahí? Envuelto en candela ahí. Mijo, no te lo puedo creer. Ay, mi madre. Pasa después por la casa que yo te la reviso, ¿oíste? Sin problema. Está bien, gracias. Hasta luego. Bueno, 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 hasta luego. Tú sabes lo que pasa, Jonathan, que... No vayas a pensar que la gente no te quiere revisar la tarea. Es que hoy es un día complicado, tú sabes. Hoy es un día festivo y la gente anda para aquí, para allá. Entonces... Ah, mira. Llevo a Chequera. Vete para allá, ve. Llevo a Chequera. Con Chequera y los demás. Dime, chama, ¿qué volás? Hola, mamá. ¿Qué es eso? Ah, la estrella de los zapatos. Sí. No, gracias, farrandonita, gracias, gracias. Chequera. Bueno, y se la daré. Chequera. Yo no tengo tiempo de revisar esa tarea ahora. Estoy atareado. Otro día, ¿eh? Otro día. ¿Qué era? Tengo que pelar la yuca. Ya voy, viejo, ya voy. Pafi. Tremenda yuca tiene el muro. ¿Ah, sí? ¿Tú sabes quiénes se le querían coger todo, eh? Bienvenido y yuyo. Tuvo que poner maduro. ¿Señiste yuca? Ya, ya, ya está, viejo. Ya está. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues mira. ¿Qué te parece? Para que no digas que yo soy un apático, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esas son las navidades. Así es. A la unidad. Eso es la amistad. Lo que pasa es que tiene una guirnarda, pero los cablecitos están medio pelados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Que lo voy a beber unos tapecitos y eso. Así que, chiquera, no vaya a conectar eso. Chiquera, no vaya a conectar. Chiquera, no te conecta. ¡Chiquera! Chiquera, ¿cómo tú vas a conectar eso, chico? ¿Te lo viste, loco? ¿Pero qué pasó, papi? Chiquera, mira eso. ¿Pero por qué te lo bajiste? Pero tú vas a conectar una cosa así, chicos. Si te estoy diciendo que estás pelado los cables. Pero ya, relájate, papi. Ya está a perder la guirnarda. Relájate, que esta es una noche más. Relájate, ya, ya, ya. Ya no pasó nada. Relájate, oye, un arbolito que me costó tres horas bajarlo ahí en el cuartico de desahogo. Y en menos de un segundo lo echaste todo a perder. A conectar eso. ¿Quién te dijo que lo conectarán? ¿No te estaba diciendo que esto tenía unos cables pegados que todavía tenía que ponerle tape? Oye, chico. Relájate, chico. Lo que vale es la intención. Ya, quisiste complacer la cheque, ya. Sí, sí, la intención. Eso es lo que vale, la intención. Oye, deja eso que tú no eres técnico medio en arbolito ni nada de eso. Tú no se vas a arreglar eso, el panándula. Mira lo que tenemos que hacer, viejo. Ir para el agro allá, comprarle el guanajo. Que ella cheque tiene el billete. Estale panándola, el bullete, mire. ¿Cómo suena? Billetaje. Tienes bolsillos llenos de dinero ahí. Claro que sí, vamos a comprarle el guanajo, vamos, dale. Yo cuando yo me meto en un lío contigo y yo te sigo la corriente. Yo no sé, yo quisiera que me trague la mierda. Oye, y por el arbolito no te preocupes, que si me sobra unos quiritos, te compro uno mejor que ese. Sopales una carroza, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, coge tu guanajo aquí. Después no digas que el guanajo que está en el patio se ha puesto viejo. Dime dónde tú quieres que te ponga la barbacoa. Ven a ver esto, muchachos. No te pierdas esto. Miren esto. Es una oferta especial. Bueno, señoría. Buena, buena. Papi, ¿cómo está la libre pago? La libre pago está barato, 32 pesos la libra. Ah, para que estás loco, me lo voy a decir con una libra de... ¿Pero cómo que estoy loco? ¿Cómo que estoy loco? Ven a estar monta a cazar un guanajo, a ver en cuánto te vas a salir. No, no, para eso, ven cómete el pollo de la dieta. Bueno, ven cómete el pollo de la dieta. ¿Cómo sabes que estos guanajos son especiales? Ven, coge tu guanajo aquí. Mira, mulata, me hay favor. Ven, coge tu guanajo aquí. Mira, hace falta que ni hable. Deja el cheque, que el cheque es el padre regateo. Ven a ver esto, no te pierdas esto. Eh, buena farándula. Dime, puro, ¿qué lo puedo ayudar? Ah, queremos comprar un guanajo para cenar hoy 24. Sí, sí, sí. ¿Qué guanajo? Claro, aquí hay de todo. Mira la oferta que tengo. Mira, por ejemplo, este pesa 35 libras y te sale 750 pesos. Ah, sí. ¿Eh? Para ti. Oye, si me hubo con lava. ¿Qué le pasa? No, 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 que yo padezco que se me va la mente ahora. Espérate, ¿cómo? ¿700 cuánto que vale? ¿750 pesitos? Oiga, mi compañero, ¿y no puede buscar? Mira, mire, se le va la tiñosa, se le va la tiñosa. ¿La tiñosa es qué? Es un guanajo. Usted se tranquilo, compañero. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Usted está asustando aquí a los pollos estos? ¿Qué ola? Espera, 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 un momentico. Oígame, y ese que está, que está de lo más bonitivo, si no nos pudiera buscar uno más sencillo, es que nosotros lo queremos, lo queremos para comerlo, no para que compite en ningún concurso. Yo me gano a volver loco a mí. Mira, yo le puedo, yo vendo esto por peso. ¿Por peso? Yo puedo buscarle a uno que esté más flaco, así le cuadra. No, 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 usted no lo vende por peso, usted lo vende por una pila de peso. No, mamá, ¿eh? Esto, bajarle de eso. Usted no está mirando que esto tiene su peso, esto lleva su mecánica, puro. Me va a volver loco a mí. Pero mira, si es por peso, entonces, ese que está, ¿por qué no lo pongo a hacer pipi y caca, a ver si pesa menos? Me le quito un poco de tumba, para la feita, ¿eh? Una plumita, no le puede quedar una plumita. ¿Por qué me quieren volver loco a mí, señores? Esto va, yo le puedo hacer una rebaja. ¿Hace una rebajita? Yo le puedo hacer una rebaja. ¿La rebajita, eh? Cuatrocientos pesos. Cuatrocientos pesos, chiquera, chiquera. Pero es que mira, ese está más chiquito. Acuérdete que yo quiero el guanajo. La idea que tengo pensada es que invitar a los vecinos, para que los vecinos, una vez al año, chicos, quedar bien con los vecinos, que son unas personas llegadas a nosotros, para que coman también. Está bien, claro. Pero vean acá, yo voy a hacer una pregunta. Déjeme eso a mí. Yo voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo tengo que invitar a esos vecinos, ¿eh? ¿Ustedes quieren el guanajo, este, para la noche buena, o para darle buena noche a la gente? Mira, cabrero, ni para ustedes, ni para mí. Yo voy a rebajar cien pesitos más. Te lo dije, que yo no pago el regateo. Te lo dije, eso. Vaya, te puedo llevar el tío. Mira esto, mire este guanajo. Esto es una belleza. Vamos, el mango adelante y el guasacero atrás. Espérate un momentico, espérate un momentico. Eh, compañero, por alguna casualidad, este guanajo tiene pechuga, ¿eh? Claro que tiene pechuga, mijo. ¿No tú has visto un animal de estos sin pechuga? No, cuando yo he visto, no. Yo sí los he visto, yo sí los he visto y bastante. Una pila de veces esos animales están sin pechuga. Una pila de veces. Esto sí tiene pechuga. Arriba. El mango adelante y el guasacero atrás. Cuente ahí, cuente ahí. Cuente tu guanajo, hermano. Cuente tu guanajo. Cuente, mira ese, ese. Mijo, amigo, pero óyeme. ¿Vamos, viejo? Cuente tú. Eso, parándula. Niño, güey. Date quieto, date quieto. Ahora hay que ir a avisarle a los vecinos, ¿eh? Ya, ya. Ven, coge tu guanajo aquí. Bueno, nos vemos hasta luego. Vaya bien, coge tu guanajo aquí. Vaya, con un precio módico. Déjame la soga si puede. Oye, no te lleve la soga. La soga vale cinco pesos. Padre, el regatado en Cuba, ¿eh? Sí, 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 sí. Échame ese bicho para allá. Ay, qué bueno güiro. Guanajo reyerno. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal, Facundo? Facundo, ¿cómo andas aquí, chico? Aquí. Qué bueno que me lo encuentro, porque quería pasar por su casa ahorita para comunicarle que he recibido un anónimo sobre usted. ¿Cómo un anónimo? ¿Un anónimo? Un anónimo. ¿Sobre mí? Sí, un anónimo diciendo que en su casa se están realizando actividades económicas ilícitas. ¿Sabes? Pero, Facundo, no, chico. Espera un momentico, chiquera, no interrumpa, no interrumpa. Un anónimo, ¿quién puede escribir un anónimo o enviárselo a usted hablando sobre mí? Pero el problema es que me lo han mandado a mí como yo soy el responsable del consejo de vecinos. ¿Ah, sí? No, no, Facundo, mire, lo que pasa. Chiquera, chiquera, estoy hablando con él. No interrumpa, espérate un momentico. Óyeme, pero vea un momentico, usted va a creer lo que diga un anónimo de eso, Facundo. Oye, hablando más de mí, usted va a dudar de mí. Oye, parece mentira. Tanto como creer, creer, no, pero mi deber es investigar. Pero pídese lo anónimo, eso ahora se usa, eso es lo anónimo. Claro que sí, pero, Facundo, mire. Chiquera, que estoy hablando un momentico con él. Chico, no me interrumpas más, que el chico tiene que preguntar una cosa es importantísima. Bueno, a ver, ¿qué cosa es lo que tú vas a preguntar? A ver, pregunta. A ver, Facundo, ¿quién fue el que mandó ese anónimo? Dime. Pero, Juan José, ¿cómo que quién fue el que mandó el anónimo, José? Por favor. Sí, 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 sí. ¿Quién lo firmó? ¿Quién lo firmó? Si es un anónimo es porque no tiene firma, Juan José. Entonces no tiene valor, porque una carta sin cuño y sin firma no vale, farándula ya. Dios mío, Dios mío, chiquera, cállate la boca. Facundo, no le hagas caso a este hombre que está perdido. Facundo, escúchame bien. Cómo, vaya, parece mentira. Yo no puedo creer que siendo vecino tantos años, usted vaya a dudar de mí, que usted sabe bien que yo soy una persona ejemplar. Realmente yo no he dudado. Yo sé que usted es una persona respetuosa y decente. Lo que es mi deber es investigar. Bueno, pues investigue lo que quiera, investigue lo que quiera. Pero oígame, mire, de todas formas, nosotros vamos a ir nuestro camino. Usted haga lo que usted... Mire, pensándolo bien, porque estamos... ¿Qué es lo que tiene de planes usted hoy por la noche? Hoy por la noche. Tengo una reunión ahí con unos compañeros sobre otro anónimo que me están llegando. Ah, una reunión. Ah, qué pena, caramba. Qué pena, porque teníamos pensado invitarlo a que probara el pavo asado que íbamos a hacer por noche buena. Bueno, este pavo lo compramos para todos los vecinos. Ese es pavo. Sí, ese sí. Lo vamos a dar hoy por la noche. Está pesado. Sí, sí, sí. Bueno, déjame, déjame, déjame un momentico, porque yo realmente no le puedo hacer ese más gesto a usted. No, 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 esa reunión yo la puedo posponer para enero, para principio de enero. No se preocupe, no se preocupe. Mira, Facundo, cójale el peso ayer. Bueno, bueno, si tiene que haber costado una fortuna. Oye, pero no le estoy tirando el animal a nadie. Oye, me parece mentira, chico. Pero cójale el peso tú, que tú también te vas a dar el peso. Te quedas un mes, chico. Para José, por favor. Oye, chico, hay que andar uno con el pavo ese arriba. ¿Cómo es eso de los vecinos? ¿A qué hora tengo que estar ahí? No, temprano. Está bien. Bueno, nos vemos ahorita. Voy a comprar una ollandita ahí. Bueno, bueno, Facundo, nos vemos. Chao. Chico, ¿quién habrá sido el que mandó el anónimo ese? ¿Habrá sido cachita caché porque la botella es mi casa? ¿A cuánto está la libre de tomate? Cinco pesos la libre. ¿Cinco pesos? Uf, me ha caído. Hoy puede ser un día especial, así no hay una rebajita. Vámonos, ¿eh? No. No, oye. Mira, lo que te dije ahorita, que los vecinos que tienen que ir, ¿qué hace por casa para invitarlos, chicos? Oye, tranquilo, déjame eso a mí, Farándula. De eso se encargue, che. Oye, usted es el papá noé del barrio, Farándula, ¿eh? No, 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 no. Aunque hay un poquito más. ¿Vale, que se siente ahí, Barista? Sí, para que esté más cómoda. ¿Vale, está, más? Pero que Barista debe sentarse allí. No, 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 porque le va a dar, no se siente ahí, porque le va a darle espaldas al televisor y hoy es lunes, oye, Barista, empieza el programa de los viejos estos. Bueno, atiendan para acá, cabrero, atiendan para acá. Bueno, miren, yo quería hacer un brindis para desearles Feliz Navidad a todos y de paso agradecer la iniciativa de Pánfilo de organizar la cena en su casa. ¡Ay, qué vino, Pánfilo! Un aplauso, Pánfilo. ¡Morindo, morindo, morindo! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! Pero también, también quería decirle que esta cena, en vez de decirle la cena del 24, debíamos llamarle el Cometa Jale. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque, oye, ahora van a tener que esperar 70 y pico de años para que Pánfilo se la vuelva. ¿Quieres ver cómo no come? ¿Qué te bajas de aquí? ¡Oye, mamilo! ¡Uy, una noche vuela! ¡Te he hecho unas aranas, mamilo! No, 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 si es una jarana está bien, si es una... No, de todas formas yo quiero, quiero decir que, en realidad, bueno, gracias, te agradezco que me hayas felicitado a mí, pero la iniciativa fue de Chequera, de mi amigo Chequera. Gracias, parándola, para mí es un placer. Chequera, Chequera, siéntate que estoy hablando todavía, siéntate, siéntate, estoy hablando. Y entonces, realmente, les agradezco a todos ustedes por haber venido y por ser tan buenos vecinos, aunque... ¿Aunque? Aunque hay una persona aquí que se atrevió a enviarle un anónimo hablando mal de mí al compañero Facundo. Pánfilo, yo creo que no es el momento de decir esto. Sí es el momento, Chequera, sí es el momento, porque tengo esa espinita atragantada aquí y yo hace rato que no como pescado. No, pero, Pánfilo, escúchame, ¿cómo es eso del anónimo? ¿Cómo es eso del anónimo? Compañero, compañero, yo creo que esto no es el mejor momento para estar en esta cosa. No, 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 no. No es el mejor momento para estar comiendo todavía Facundo. No, 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 no. Un momento Facundo, este sí es el momento, porque el señor Pánfilo tiene una duda, por lo tanto hay que aclararla, ¿verdad? Exactamente, exactamente, y estoy viendo ahora mismo que Cachita Caché está muy interesada en ese tema. Veo a Cachita alborotar, ¿eh? Pero, Páfilo, usted sabe que no me está gustando nada, nada su tonito. No, no, ¿qué tonito? Hay algún tonito aquí, al que le sirva el sallo que se lo ponga. Y usted tiene bastante sallo que bastante ropa que venga. Bueno, por favor, por favor. Bueno, ya me estoy molestando, Páfilo. No, 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 porque usted, entonces usted está dudando de mi persona. Yo no estoy diciendo nada. Evidentemente, yo no, usted piense que estoy diciendo algo. Pero, compañero Facundo, fue el que me dijo a mí que... Un momento, un momento, un momento. Que ningún... Ay, pero claro, cuando usted se tiene que tomar su mano mala de comer. En ningún momento yo le dije que el anónimo lo había mandado, Cachita. Eso solo supuso usted. Farándula, esta es una noche de paz, armonía. Ya, como yo, Cachita. Ey, Facundo, usted lo que tiene que hacer es mostrar el anónimo ese aquí y ya desenmascarar al culpable o comprobar que no está aquí, que no saque, que no saque. Acá, Facundo, ¿y por qué no te pusiste el gorrito que te mandé? Chaquera, junto, pero no revuelto. Eh, creo que usted quiere que lea el anónimo. No, no lo huele. Primero empieza con una breve descripción para... Para... Para suponer, ¿no? ¿Qué es Pánfilo? Pánfilo es una persona mayor, de estatura mediana. ¿Qué? Su cabello es blanco. Es un poco refonfuñón, pero a la vez es bueno y jovial. Pero vean acá, ¿es un anónimo o es una biografía mía? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Elegido candidato o qué? No sé. Ahora es que se pone bueno. En su casa se puede comprar todo tipo de ropas y zapatos. Y sobre todo, un anónimo con falta de ortografía. Mire, ahí puso zapato al principio con S y jovial con B. Dos faltas de ortografía. Oye, yo fui para ir solo en la tarea. Yo no te dije a ti que yo te iba a revisar la tarea. Ay, dente acá un momentito. Ah, pero entonces esto no es un anónimo, ¿no? Sí, ahí sí, es la tarea del niño. Mire, dos faltas de ortografía. Dos faltas de ortografía. Oye, una falta de respeto. Pero Facundo, ¿eh? ¿A ti no te da vergüenza que tú hayas cogido la tarea del niño, hayas pensado, hayas dudado mal de mí o hayas dudado de mí? Que a usted, pánfilo, no le da pena haber dudado de mi persona. Óigame, señora, que yo no dudé nada de usted. Yo lo que dije que usted, usted no vende ropa, vende ropa y se puso a medir ropa aquí en mi casa. Pero por eso mismo, papá, lo que me está desprestigiando aquí delante de todo el mundo, usted va dudando de mí. Desprestigiando y desprestigiando. ¿Qué clase de lío tú has formado aquí ahora? No, señora, señora, el niño no tiene la culpa. Sí, como con mayores que todos los que... Padre, que es un mal pensado, mal agradecido, con todo lo que se ha preparado aquí. No, es que yo me estoy al inmenos. Hay una noche especial, caballero. Noche de paz, señores, vamos a tranquilizarnos. Noche de paz, noche de paz. Es así, ¿verdad? Y viene que cosa más linda, nada más que falta la musiquita. Noche de paz. Ay, además, en definitiva, todo el mundo puso 50 pesos por persona. Ah, eso sí es verdad. Claro que sí, claro que sí. Vamos a echar a perder esta noche, que todo el mundo puso su esfuerzo y puso sus 50 pesos. Ay, sí, no vamos a relajar, no vamos a relajar, caballero. Perdón, manté, manté, manté. ¿Eso fue lo que tú dijiste, Margarita? Que todo el mundo puso qué cosa? 50 pesos. ¿50 pesos? Ah, pero usted no lo sabía, Pánfilo. Si su amigo Chequera fue, su junta Chequera fue el que recogió el dinero y dijo que usted estaba de acuerdo con lo que había mandado. Además, organizó la cena aquí mismo en su casa. Chequera. Pánfilo. Chequera. Espérame a los mismos otros, ¿cómo sabes? Viejo, tengo que decirte algo. ¿Qué tienes que decirme? ¿Qué tienes que decirme? Se movilaron los turrones. Voy a buscarlo. Oye, que tú, Rona, estás rey desgraciado. Párate ahí, que oye, me jugué las cosas que estoy en medio. ¿Ah, noche de pan? ¿Qué? 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 Pica, pica, pica. ¿Dónde está la fibra? Ensalada, échame ensalada. ¡Échame ensalada! ¡Facundo! ¿Qué hacen, no soy yo? ¿Estás guardando para 31? No se dé paz, señores, no se dé paz. Se ponen alterados. Ya, qué, rápido. Oye, te lo tiraste todo. Mira, va a empezar el programa de los viejos, va a empezar el programa. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Oye, el Luis de Cuentos, el Luis de Cuentos es otra historia, otra historia. Cuando desiste se trata, no hay discusión, en Cuba nadie resiste la aceptación. De una fiesta, un veronio, oye, una cola, un consultorio, murrarse de lo que pasó. Reírse del que se embargó, pero vivir del cuento y hacer reír, no es cosa fácil tener que divertir. Y en ese intento, vivir del cuento, será lo que soñamos para juntos compartir. Vivir del cuento. Bueno, este es una señora que viene a una funeral y empieza a llorar. Y en ese momento, se recogí los mandados de este mes, ahora yo no me acuerdo. ¡Gracias por ver el video!